¡Gloria! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¿Quién ama aquí más Jesús que todos? ¡Levante su mano y que vea! ¡Gloria! ¿Ustedes se imaginan, hermano, que Jesucristo se para en esa calle? Yo ahora me miento, ¿cuál te haría con él? ¡Ah, ya quita la basada! Yo sé que es una revolución Yo tengo mucho de pie, pero no a nadie me va a parar porque si el rey de Dios se para ¡Hamba, levante su mano! ¡Larga la gloria de papá si puede! ¡Gloria! ¡Bate tu manito pa' arriba! ¡Bate tu mano pa' arriba! ¡Bate tu mano pa' arriba! ¡Básela! 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 ¡Bate tu mano! ¡Bate tu mano! ¡Bate tu mano! ¡Noche de gloria! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Cuál te diga bajo la gloria de Dios! ¡Noche de gloria! ¡Levanta tu mano pa' arriba! ¡Básela ahora! ¡Oh, gloria! ¡Bate tu mano! ¡Sagua! ¡Básela! 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 ¡Algo pasa cuando basta la mano! ¡Gloria al Señor! ¡Algo pasa! ¡Bate esa mano pa' arriba! ¡A la mano sea Dios! ¡A la mano sea Dios! ¡Aleluya! ¡A su nombre, Gloria! Y quiero adorar al Señor con ustedes pies. ¿Cuánto van a adorar Dios conmigo? ¿Cuánto van a adorar al Señor conmigo? ¡Al nombre de Cristo! Y el baterita, por favor. Se me quedó el pianista, fue como el viajista. A este es el que toca la marimba. ¿Dónde está? ¡Al nombre de Cristo! ¡Al nombre de Cristo! ¡Al nombre de Cristo! ¡A la mano del que está a su lado, por favor! ¡Dé el amor del que está a su lado a su vecino! ¡Aleluya! ¡Dame un abrazo! ¡Te amo! ¡Dame un abrazo! ¡Te amo! ¡Dame un abrazo! ¡Te amo! ¡Oh, Gloria! ¡Aleluya! ¡Sal de rebote! ¡Ay, Santo! ¡Oh, Gloria! ¡Dame un abrazo a tu hermano! ¡Al que el diablo se oponga, tienes que amarlo! ¡Gloria a Dios! ¡Al que venga en batalla, ama a tu hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Esta es noche de gloria! ¡Noche de poder! ¡Noche de autoridad! ¡Aleluya! ¡Ay, Santo! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Voy a cantar una alabanza a mi Señor Jesucristo. Dígale, siente su rato, por favor, siente su rato. Señor, dígale a la Señora, ve al Señor, hermano, a María mía, por favor. Gloria al Señor para siempre. Sabemos que le agradezco que tú me adoras con dignamente la alabanza al Señor. Gloria a Dios. Yo he visto gente que han muerto pobres, ¿sabe por qué? Porque no saben alabar a Dios. He visto gente que tienen plata, he visto gente que tienen limpeta, he visto gente con jacuzzi, con casa buena. Oye, quieren hasta lo que quieran en su casa, pero mueren pobres, ¿sabe por qué, sierva? Porque no saben alabar a Dios. Gloria a Dios. Voy a cantar una alabanza esta noche, para la gloria de Dios Padre, para Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues déjase tranquilo que lo que Dios va a hacer, lo va a hacer por encima de mí. ¿Cuántos creen en esa palabra? Si yo no he perdido como quiera Dios.